Desde un punto de vista simpático, la intención no es ofender a nadie, sino divertirnos con una institución que está muy arraigada a nuestra historia, a nuestro país, a nuestra cultura. ¿Van a ser dos programas? De momento sí, van a ser estos dos programas sobre la Iglesia y luego vendrán más sobre otros temas. Es una serie de programas que el título que los engloba es Salvados y cada semana nos salvamos de una cosa. Los dos primeros son Salvados por la Iglesia, luego vendrán Salvados por la Eurocopa, Salvados por los Toros, Salvados por la televisión. Habrá varios Salvados, de aquí hasta mediados de julio seguramente, si no nos echan antes, hasta mediados de julio. Ya hemos visto que has conseguido que el Papa tuviera en sus manos Luciana, la guitarra de nuestro representante en Eurovisión. ¿Cómo fue este milagro? Pues fue eso, fue un milagro, sobre todo porque yo no sé cómo nos quedaban fuerzas para darle una guitarra al Papa después de cuatro horas al sol en la Plaza de San Pedro. Era un día de mayo, hace tres semanas aproximadamente que lo conseguimos, y hacía, bueno, un día de verano prácticamente, y lo pasamos, bueno, mucha calor, hambre, porque ese día casi ni desayunamos. Y nada, nos propusimos ese reto, a partir de ver la imagen del Papa con el tricornio de la Guardia Civil, dijimos, ¿cuánto trabajo tiene que haber detrás de una imagen así? Y nos lo preguntamos a nosotros mismos y dijimos, pues vamos a experimentar cuánto trabajo hay. Y realmente hay mucho, hasta lograr acercarse al Papa hay mucho trabajo, hay muchas medidas de seguridad. Y nada, tuvimos la suerte que la Luciana, la guitarra del Chiqui Chiqui, no hubo ningún miembro de seguridad que quisiese pasarla por el arco detector y demás. O sea que, bueno, tuvimos suerte. Me acompañan en el estudio, aquí en Radio Nacional, en el programa Revolución Caliente, dos compañeros, José Luis Toral, Eric Machermans, que seguro que te quieren hacer alguna pregunta sobre tu nuevo programa de televisión, en la Sexta, Salvados por la Iglesia, que empieza esta noche a las nueve y media. Hola, muy buenas tardes. Hola. Oye, me está dando la sensación de que va a ser un programa bastante transgresor, ¿no? Este programa en el que presenta Chemi Quintana se llama Revolución Caliente, luego supongo que en algún momento el programa nos explicará por qué. ¿Es un poco revolucionario también tu programa? Pues yo creo, lo tienen que decir los otros esto, si es revolucionario. Nosotros hemos intentado... Adelántanos algo, cuéntanos en primicia algo de lo que vayáis a tener para confirmar o no si realmente es tan revolucionario o transgresor o no. A nosotros nos gustan los experimentos o retos televisivos y nos gusta ponernos a prueba haciendo cosas sin ningún tipo de pacto ni de quedar antes con la gente que es a veces víctima de nuestro reto. Yo me acuerdo una vez que Corbacho me dijo, es mejor pedir disculpas que pedir permiso. Y eso se me quedó grabado. Y, por ejemplo, entre otras cosas, hemos entrado en una catedral con una parejita de novios que llevaban unos globos de helio, ¿sabes? De estos que si los sueltas se van para arriba. Y en la catedral los soltaron y se les fueron al techo de la catedral. Teniendo en cuenta que los techos de la catedral no son unos techos de un piso de 30 metros cuadrados de Vallecas, pues claro, el globo se fue a 50, 60 metros de altura, no sé cuántos metros de altura debe tener la catedral, y le pedimos al miembro de seguridad de la catedral si nos podía ayudar a bajar los globos, porque en uno de ellos había una sorpresa que el novio le llevaba a la novia, que era el anillo de compromiso, se querían declarar allí mismo, en la misma catedral donde luego se querían casar. Pues la resolución de esto, ni en el mejor de los guiones a mí se me hubiese ocurrido pensar que esa persona, miembro de seguridad de esa catedral, iba a tener un arma, un rifle, con el que se dedica a espantar las palomas de las catedrales, y gracias al cual bajaron los globos desde arriba hasta abajo. Las imágenes son, bueno, para mí es una de las cosas más impactantes que se ve en el programa. Lo veremos, lo veremos, Jordi. Tenemos otra pregunta aquí de Eric Machermans. Hola, buenas tardes. Hola, Eric. Mira, me gustaría que nos explicaras un poco qué es esto de la carta astral de Ruco Varela. Pues sí, hemos ido al mago Félix, que es un mago amigo nuestro que ya nos ayudó en las elecciones, y además a hacer todos los resultados, cosa que no hizo ningún periódico gastándose mucho de sus dineros en las encuestas. El mago este, que pensamos que es buenísimo, dijimos, bueno, pues antes de ir a ver a Ruco Varela, qué mejor que conocer más a fondo a esta persona, pasando de biografías ya escritas, o que te puedes encontrar en internet, y dijimos, bueno, no, queremos que alguien nos explique un poco quién hay detrás de Ruco Varela. Y por eso fuimos a un mago que nos hiciese la carta astral, y que nos explicase cosas sobre Ruco, que luego nos pudiesen ayudar en la entrevista que pretendíamos hacerle. Digo pretendíamos porque finalmente estuvimos con Ruco, pero lo que es una entrevista, una entrevista no la hicimos. Jordi Évole, gracias por atender la llamada de Radio Nacional. Oye, gracias a vosotros. De la Revolución Caliente, muy buena suerte, que tengas suerte con el Chare, y nada, pues te vemos esta noche en las 6 a las 9 y media. Pues muchas gracias, espero que os guste, y mucha suerte para vosotros. Revolución Caliente, todas las tardes de domingo, ¿va a ser? Sí, todas las tardes de los domingos, de 4 a 8. Pues eso, mucha suerte para los revolucionarios calientes de España. Mucha mierda para ti. Un abrazo, Jordi, adiós, buena tarda. Buena tarda, hasta luego. Contra el bajón de los domingos, Revolución Caliente, Radio Nacional de España. Tenemos oyentes, parece que este programa se escucha. Pensábamos que no. Miguel Ángel, buenas tardes. ¡Que vais como locos! Hoy, el salvado...